La marea subió, Yamina no evacuó su casa en la playa de Matamoros ante la llegada de Beryl. Ahorita no, porque todavía no vemos llegar tanto la marea ya cuando salimos para afuera. Ya de hecho nos avisaron que haya el Beryl. Beryl, que en un principio se pronosticó tocaría tierra en Matamoros, Tamaulipas, pasó de largo como tormenta tropical, sin dejar hasta ahora daños. Solo en las primeras horas del día hubo una lluvia ligera que no ahuyentó a Hilda y a su familia de la playa. Pero estaba muy tranquilo, no estaba lloviendo, no había viento.